¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Chitaboo! Corriendo en la nieve montando un trineo sobre los campos vamos riendo nos cantamos suenan las campanas alegando a la gente montando el trineo divertido es cantar cascabeles cascabeles suenan por doquier montar el trineo que divertido es cascabeles cascabeles suenan por doquier montar el trineo que divertido es ¡Se está terminando la Navidad! Corriendo en la nieve montando un trineo sobre los campos vamos ¡Oh sí! suenan las campanas alegando a la gente montando el trineo divertido es cantar cascabeles, cascabeles suenan por doquier montar el trineo que divertido es cascabeles, cascabeles suenan por doquier montar el trineo que divertido es montar el trineo que divertido es ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Dino Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Reunámonos y celebremos! ¡Felicidades dinosaurios! ¡Navidad, feliz! Feliz Dino Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Dino Navidad, feliz Navidad Feliz Dino Navidad, feliz Navidad Feliz Dino Navidad, feliz Navidad Reunámonos y celebremos Felicidades Dino Taurios, Navidad Feliz Dino Navidad, feliz Navidad Feliz Dino Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad ¡Oh no! ¡Santa y Rodolfo están enfermos! ¿Qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Duendes, yo les ayudaré Esta noche, Larry Veloz Pronto viene, con los regalos Con gran emoción, hoy es Navidad Hay que repartir ya mientras cantamos Cascabeles a sonar, hoy es Navidad La rive de prisa, no demores más Cascabeles a sonar, hoy es Navidad Bellos regalitos, hay que repartir Esta noche, Larry Veloz Pronto viene, con los regalos Hoy nos toca ser, Rodolfo y Santa Antes de que salga el sol debemos terminar Cascabeles a sonar, hoy es Navidad La rive de prisa, no demores más Cascabeles a sonar, hoy es Navidad Bellos regalitos, hay que repartir ¡Feliz Navidad! Soy más rápido que un rayo, Larry Veloz Recorriendo la galaxia, Larry Veloz Larry Veloz, el campeón del universo A gran velocidad, soy el mejor autodeportivo Larry Veloz, por el mundo acelerando Larry Veloz, Larry Veloz En las calles me verás, Larry Veloz Larry Veloz, puedo ver Kiong Bokun En Corea del Sur, soy el mejor autodeportivo Carrocería deportiva, un motor sin avería No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape Por el mundo acelerando, Larry Veloz En las calles me verás, Larry Veloz Puedo ver la Esfinge en el Cairo, Egipto Soy el mejor autodeportivo Larry Veloz Por el mundo acelerando, Larry Veloz En las calles me verás, Larry Veloz Larry Veloz, puedo ver la estatua de la libertad de Nueva York Soy el mejor autodeportivo Ven, ven, ven La Rosería deportiva, un motor sin avería No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape Por el mundo acelerando, Larry Veloz En las calles me verás, Larry Veloz El campeón del universo, a gran velocidad Soy el mejor autodeportivo ¡Oh! ¡Hay un ladrón! ¡Vamos, patrulla! ¡Wii, wii, soy la patrulla! ¡Wii, wii, soy la patrulla! Soy la más valiente ¡Wii, wii, soy la patrulla! ¡Se fue por allá! ¡Recibido, copiado! ¡Wii, wii, soy la patrulla! ¡Wii, wii, wii, soy la patrulla! ¡Haré que aprenda su lección! ¡Wii, wii, wii, soy la patrulla! ¡Lo encontramos! ¡Detente! ¡No, no, tengo que escapar! ¡Wii, wii, soy la patrulla! ¡Wii, wii, wii, soy la patrulla! ¡No podrás escapar de mí! ¡Wii, wii, wii, soy la patrulla! ¡Atrápame si puedes! ¿Crees que no te puedo atrapar? ¡Wii wii! Soy la patrulla ¡Wii wii! Soy la patrulla Corramos al rescate ya ¡Wii wii! Soy la patrulla ¡Lo siento! ¡Wii wii! Soy la patrulla ¡Wii wii! Soy la patrulla Soy la más valiente ¡Wii wii! Soy la patrulla ¡Gracias! Dominando el balón y corriendo de la cancha Busco a mi equipo y paso el balón Jugando en equipo Podemos ganar este partido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anota un gol! Soy el mejor delantero Ven y pásame el balón Lo cuidaré del oponente Intentaré anotar con gran potencia Tiraré a la portería Y lograré anotar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anota un gol! Bloquear es mi especialidad Soy la defensa No te dejaré anotar Ni un solo gol Pero no te enojes O falta marcarán Con tiro libre meteré un gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anota un gol! Voy desde la media cancha Va preparando un tiro con el pie derecho Y con mucha fuerza El balón volará Nadie lo detendrá Soy el mejor jugador ¡Es un empate! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al autolavado de Chetaboo! Lavemos Lavemos Vehículos Con agua Mojalo bien Burbujas La, 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 la Y a tallar Sécalo muy bien Y estará listo Lavemos Lavemos La, 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 la Y a tallar Sécalo muy bien Sécalo muy bien Y estará listo Lavemos Vehículos Con agua Mojalo bien Burbujas La, 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 la Y a tallar Sécalo muy bien Y estará listo ¡Cambiemos las partes desgastadas! Cambiemos Lo viejo Cambiémoslo Por nuevo Un nuevo look Clic, clac, clic, clac Renovándolas Se verán Mucho mejor ¡Wow! ¡Y quedamos como nuevos! Soy el más intrépido Y el mejor Mis neumáticos me hacen rodar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es el rey Chitabú ¡Musha, ringam, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Soy Agil Monster Truck Con las acrobacias Soy muy ágil Puedo alcanzar Gran velocidad Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es el rey Chitabú ¡Musha, ringam, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Soy Agil Monster Truck Soy la mejor Soy la mejor Girando Tengo gran fuerza Giro un lado Y el otro Amarra dar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es fuerte ¡Lori! ¡Musha, ringam, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Soy fuerte Monster Truck ¡Musha, ringam, durum, da! Ven y disfruta Ven y disfruta Somos Monster Truck Si quieres ver más videos de Chitabú No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal